Gracias profe, soy Mauricio Cañabela, muchas gracias. Viendo este tema del mérito y pensando en esa brecha que puede haber entre los becados y los demás, recordaba una frase del profesor Michael Sandel en su libro La tiranía del mérito. Lo voy a parafrasear de punto un poquito y respetuosamente para acomodar a lo que quiero llegar. Y es que él decía, o él dice, que la meritocracia es corrosiva para el bien común, porque conduce a la arrogancia, porque conlleva muchas veces olvidar la suerte y la gratitud. No sé si eso haga parte un poquito de esa brecha, si de pronto eso pudiera alimentar un poquito la brecha. Gracias. La respuesta es más, y después reaccionamos para que alcancemos a... Gracias. Yo soy Samuel Noza, estoy haciendo mi doctorado acá, y quería preguntar un par de comentarios reaccionando a lo que ustedes hablan, y es sobre las estructuras de incentivos que ocurren por las reglas, digamos por las reglas de juego que se le ponen a los sectores públicos y privados. Porque algunos de los aspectos que han comentado tienen una restricción en el momento del desempeño ordinario de las actividades que hace una escuela de un tipo o de otro, o una institución de un tipo o de otro, o unos comportamientos como estos. Pienso, por ejemplo, en las estructuras de impuestos y sistemas de evasión que están dirigidos, o pues no de evasión, pero sí de descuentos o de todas estas fórmulas, o de sustituir, por ejemplo, en los colegios impuestos por becas o impuestos por otras cosas que de alguna manera serían formas de financiamiento cruzado. Y también, digamos eso como... porque al final quienes terminan siendo operadores de lo público o directivos en lo público, pues provienen de ese diferencial de esos conocimientos más culturales y más sociales, y bueno, no sé, en esa lógica quien ordena lo público proviene de lo privado y retroalimenta de alguna manera esos incentivos. Entonces, preguntar más reglas, estructura legal y estructuras institucionales. Yo quisiera saber, ustedes al final, pues en este momento, cuál es su opinión sobre el programa Ser Pilo Paga, sobre este programa que premia el mérito en los sectores socioeconómicos pobres. A lo largo del tiempo el programa fue perdiendo apoyo político de todos los sectores, entonces en este momento pues ya no está. O sea, el impacto es muy positivo en la población que lo recibe, pero al final ustedes qué evaluación hacen del costo del programa frente al número de personas que son beneficiadas. O sea, la plata realmente está mejor invertida ahí o se puede invertir mejor de otras formas. Quiero, por pura curiosidad, ustedes a qué conclusión llegaron en frente a la deseabilidad de mantener este programa. Empiezo por la de Silvia. A ver, a mí me parece que a corto plazo es un muy buen programa. Que el mismo dinero gastado en la universidad pública al mismo momento no hubiera dado para nada los mismos resultados, entre otras porque muchos estudiantes que fueron Ser Pilo Paga no fueron aceptados por la universidad pública porque no pasaban el examen de la universidad nacional. Entonces, ese mismo dinero gastado se hubiera difuminado y acá tuvo un impacto tan grande porque fue pagarte toda la matrícula más un subsidio, digamos. Si no, tendríamos un impacto mucho más chiquito. A largo plazo creo que es insostenible y que sería mucho mejor lograr abrir más cupos en la universidad pública. Pero este impacto no se podría haber tenido con el mismo dinero gastado en la universidad pública, sin duda. A largo plazo creo que otro tiene que ser el camino y creo que, bueno, todavía está por evaluarse cuál es el resultado de haber elegido, el 80% eligió universidades privadas de Los Pilos, ¿no? ¿Cuál es el impacto de haber ido a una universidad privada versus haber ido a una universidad pública? Yo diría que los costos seguramente son más bajos, los costos de, digamos, emocionales, de capital cultural, de capital social, en la universidad pública, pero los retornos en empleo seguramente también sean más bajos, pero esa es solo hipótesis porque todavía no tenemos la medición. Yo puedo decir algo en relación con eso y con la primera pregunta. Yo estoy de acuerdo con María José, yo no soy experto en este tema ni en políticas públicas, pero a mí me parece que en el largo plazo es insuficiente el programa y que debe ser algo muchísimo mayor, muchísimo más grande, de mucha más envergadura. Y que hay mucha más gente pila, mejor dicho, hay mucha más gente pila como escondida, desconocida y que ni siquiera tiene la oportunidad de ser pila, que es una cosa que decimos en el libro y es como el costo de oportunidad. ¿Cuánta gente hay en Colombia? Yo viví, en algunas ocasiones escribí varias columnas sobre esto en el periódico, en una pequeña vereda campesina, mis padres tenían una finca y había un pueblito donde había una educación pésima y ahí conocía a un par de estudiantes súper talentosos que tenían profesores pésimos y que nunca pasaron los exámenes básicos, ni siquiera pudieron demostrar que eran pilos porque es que el sistema ni siquiera les dio la oportunidad para hacer pilos. Entonces la cantidad de talento frustrado que hay en Colombia es una cosa tremenda y con eso se podría hacer una gran universidad. ¿Hace cuánto que en Colombia no se hace un gran campus universitario? Se hacen aeropuertos, represas, autopistas 4G. ¿Hace cuánto no se hace un gran campus universitario? O tres o cuatro campos universitarios grandes. Hace décadas en Colombia podría hacerse un poco como en Francia, que es campos universitarios para los pilos. En Francia hay la universidad en donde entra todo el mundo y hay un sistema paralelo que es el sistema de la... que empieza por la... una cosa que llaman la prepa, que es un sistema para los mejores estudiantes que van a las grandes escuelas y las grandes escuelas son las escuelas de los pilos. Y son... 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 una cantidad. No son tan grandes como la universidad, pero son el 20% de la universidad. ¿Por qué? Porque hay muchos pilos que vienen de todas las... Y eso lo conecto con la primera pregunta. Y es, digamos, lo odioso en Colombia es esa mezcla que tiene que ver con la correlación de María José, esa mezcla o esa unión casi perfecta de mérito y clase social. Lo que tenemos que buscar es que haya... A mí el mérito no me parece tan despreciable y yo no estoy totalmente de acuerdo con lo de Sanders. Si el mérito está desconectado, si el mérito está más ligado al esfuerzo, a mí eso no me parece... no me parece condenable. Pero hay que buscar mecanismos para eso, para que... digamos, para defender el mérito, pero no necesariamente el mérito dependiendo o condicionado de la clase social. Bueno, yo voy a decir solo una cosa sobre esto último porque me parece súper pertinente. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Mauricio del mérito, que no hay que irse al extremo, pues, de despreciarlo como una herramienta que permite también alcanzar muy buenos resultados sociales. Pero si hay que ser muy consciente, hay un experimento reciente de unos economistas de Sussex que lo muestran, que cuando uno está en una situación relativamente privilegiada en la sociedad, tiende a atribuir un rol más grande a su propio esfuerzo al haber llegado a ese lugar que de lo contrario. ¿Cómo lo puede uno demostrar? Pues es muy difícil porque la gente que tiene éxito en la sociedad tiene éxito por un millón de razones que pueden estar relacionadas con... que crean en su esfuerzo. Pero esto fue un experimento donde le mostraron a las personas artificialmente su posición en la distribución del ingreso. después de que los pusieron a hacer unas tareas tediosas y otras que requerían un poco de esfuerzo mental que conducían a un pago en un juego, en un laboratorio. Las personas a quienes se les mostró que estaban en la distribución del ingreso en un nivel relativamente privilegiado atribuyeron una proporción mucho más grande del retorno del desempeño en los ejercicios que habían hecho a su propio esfuerzo. Entonces, si a mí me va bien, yo creo que es porque soy un duro. Si a mí me va mal, creo que fue porque estuve malas. Es decir, si hay una tendencia a creer en la meritocracia cuando a mí me va bien. Entonces, yo creo que eso sí es una cosa que tenemos que tener presente. Y es que, pues, deberíamos, cuando nos va bien, ser conscientes que puede haber habido esfuerzo pero también hubo por ahí unos tapetes rojos que nos ayudaron a llegar donde estamos. No logramos contestar la pregunta de las instituciones pero en el capítulo final sí tenemos algunas propuestas de incentivos e impuestos y tributación que trata de poner en línea el tema de la regulación pública y estos mensajes que estamos dando. Entonces, lo invito a leer el capítulo final. Voy a darle la última palabra a Mara José y con eso cerramos. Solo decir que nosotros esperábamos lo mismo que dice Leopoldo con los pilos y lo que encontramos invariablemente fue una mirada estructural de la desigualdad. O sea, nosotros esperábamos que dijeran no, a mí me fue bien porque soy muy esforzado. Mirada estructural de la realidad. Yo tenía un compañero que era mucho más pilo que yo y no se lo ganó. Los pilos que se perdieron o los Einstein que se perdieron. Y además quiero contribuir a que otros como unas actitudes distributivas altruistas respecto al futuro laboral. ¿De todos los becados? De todos los becados. Claro, no, muy interesante. Pero esa es la visión de los becados que están en el lado de la distribución del ingreso menos privilegiado. No sé los... Los de clase alta. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muy amables.